La Agencia Nacional de Tierras compró más tierras para la reforma agraria que serán adjudicadas a familias rurales del país. En total fueron 3.274 hectáreas, 2.301 hectáreas al Fondo de Reparación de Víctimas de Sociedad de Activos Especiales, la SAE. 811 hectáreas a la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, y otras 973 hectáreas fueron donadas por la Fundación Crecer en Paz, lo que representó una inversión de más de 33 mil millones de pesos. Iniciamos la compra voluntaria de predios con los socios de FEDEGAN, con los ganaderos del país. En San Marcos, en Sucre, en Bolívar, en La Guajira, en Córdoba, compras que se realizaron para entregar a familias que no tienen tierras. Otras compras también hechas a la unidad de víctimas, a la SAE, y hemos recibido una donación de 12 fincas de la Fundación Crecer en Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!